Cuando el viento rollo abundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al mandalena, un floreste bonita patatilla Jardines con noches de serenata, paroles bajo la lunita grata Repletas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer, mi dulce casa que me vio nacer Recuerdo en un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Pero han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón